Ok, muy buenas tardes. Con amor, alegría y full bendiciones para todos mis amigos y mis socios en diferentes países del mundo donde nos estamos conectándose. Hoy es un gran placer y un honor para tu servidor Elidio Nato, desde Estados Unidos, presentar este proyecto que es una visión de apalancamiento. Bueno, ¿qué es para nosotros el apalancamiento? Y te lo quiero presentar en palabras de acentavito. Como dice nuestro amigo hermano Carlos Mazuela, palabras de acentavo. Eso lo decía Connie Méndez en su libro de Metafísica al alcance de todos, palabras de acentavo. Que lo entienda un niño de cinco años, perfectamente. Entonces, vamos a hablar del apalancamiento. Yo quiero empezar refrescando la memoria con algo que sucedió en este Zoom y en esta organización dirigida por Leder Antonio García, como nuestro máximo top líder internacional latinoamericano, la inauguración en Cincelejo de una casa oficial, oficina, para la presentación del negocio. Entonces, motivado a esto, y que no es la primera casa que se está inaugurando, sino que van a ser cientos de casas como esta, a nivel de todos los países, permíteme decirte lo siguiente. El apalancamiento, primer beneficio que se va a tener teniendo este tipo de presentaciones profesionales. Porque aquí hay un equipo, amigo, socio, aquí ya vemos un equipo que estamos haciendo lo que se llama una selección de las personas, las cuales tienen el privilegio de hacerse famosas. Porque aquí los presentadores de los planes del negocio se convierten en personas famosas porque aquí estamos formando los líderes de líderes. Entonces, en tu casa, primer apalancamiento, en tu casa, si tienes una computadora, una laptop, colócate en un sitio agradable, en tu sala, colócate cuatro, cinco, seis sillas, y haz un escenario como que ese fuera un salón de presentación de negocios. Y acondiciona tu espacio de tal manera que esté totalmente cómodo para la presentación de... En un mes vas a tener 90 presentaciones. ¿Cómo es eso? 90 presentaciones en un mes. Porque vas a tener tres presentaciones del negocio diario. ¡Wow! ¡Qué espectacular! En tu casa, porque esa es la tecnología, porque ese es el apalancamiento. ¿Y quiénes van a presentar el negocio? Tú le vas a decir a tus invitados, arranca solito, tú solo, no importa. Si eres tú solo, no importa, arranca tú solo. Y empieza a invitar a tus contactos, a tus amigos, a tus familiares. Presentaciones presenciales en casa. Tú. Cuando se una uno más a ti, que es firme contigo, que se venga contigo. Y se quede en esas reuniones contigo, tres presentaciones diarias. ¿Eso significa? ¿Qué significa? Que tu negocio va a crecer exponencialmente. Si tú no tienes casa, preséntate en un café en tu ciudad. Anda a un café en donde haya wifi y te llevas tu lacto. Consigue una lacto con un socio. Si tú no tienes y te sientas perfectamente en un sitio cómodo y te haces amigo del dueño del negocio o del mesonero. En ese caso, en mi país se llama mesonero y en otros países se llama mesero. Pero yo también voy a pedir disculpas por si digo alguna palabra que no va con Latinoamérica. Pero yo soy venezolano y algunas palabras que se entienden y otras que pueden ser, de repente, unas palabras que pueden ser ofensivas o pueden ser groserías en otros sitios. Porque así me sucede, ¿no? Así me sucede. Estoy acá en Estados Unidos y el pueblo hispano, a veces para entendernos, se nos hacen difícil algunas palabras. Pero sin embargo, ahí vamos. En el café, en esa lonchería, en esos sitios, trata de que sea bien agradable. En donde tú invites personas y ahí te vas dos, tres personas, se toman un café, se hacen amigos del mesonero y el primero que le presentan el negocio es al mesonero. Presentan el negocio al mesonero. Y ese mesonero, en poquito tiempo, va a ser socio de ustedes en el negocio. Eso se lo voy a garantizar a ustedes porque ellos van a estar viendo el movimiento que estarán haciendo estas personas. Oye, ¿y por qué todos los días están aquí? Pero se están tomando un cafecito. Están consumiendo. O sea, no les puedo decir que se vayan. ¿Me entiendes? Porque este negocio tiene Wi-Fi gratis y es uno de los servicios que debo prestar. Entonces, ahí le causas la impresión al mesonero. Empieza por allí. Y así tú no conozcas a nadie en ese país, en esa ciudad, en esa cafetería en que estés, cuenta que en 90 días ya te vas a tener que mudar de esa cafetería. ¿Por qué te vas a mudar de esa cafetería? Porque tu negocio va a crecer de tal manera que ya no van a ser tres, sino que van a ser cuatro, cinco, ocho. Y cuando ya no entren en la cafetería, ustedes alquilan un salón, un salón ejecutivo, en donde entre todos, haciendo lo que se llama una sinergia corporativa, van a ustedes a pagar el salón entre todos. Ustedes pagan el salón y ya tienen entonces un salón adecuado. Allí sí, entonces, en una pantalla más grande, con un video BIM, con un proyector. Se dice en mi país video BIM, que a ustedes les pueden decir proyector, o ese aparato que te amplía las imágenes, es perfectamente entendible allí. Y en ese salón, los mismos horarios, los mismos horarios. Pero vean los beneficios ustedes, que son 90 días de trabajo. No, en esos 90 días de trabajo, tú vas a empezar a evaluar tu negocio. Tu negocio, 90 días, te vas a apalancar. Y vas, perdón, y vas a apalancar a todo el equipo que esté entrando contigo. Porque todas las personas que estén entrando, se tienen que conectar, o se deben de conectar en el Zoom, el que esté comprometido. Porque el que no esté comprometido no se va a conectar. Claro, no todo el mundo va a estar a tiempo completo, pero muchos sí van a ir a una presentación. Ya sea, unos van en la mañana, otros van en la tarde, otros van en mediodía. Y también allí vas a tener muchísimos invitados. Muchísimos invitados. Prepárate con una planilla profesional de invitados y de socios. Reserva a la persona, anota, toma nota de quién ha invitado por quién, cómo es su nombre, cómo es su teléfono. Y allí queda una relación de todos los asistentes a esa presentación. Entonces, ahí tú vas a llevar tu estadística. Vas a llevar tu estadística diaria. Porque recuérdate que tú tienes tres presentaciones profesionales de Crowd1. Bueno, oye, ¿Dalas por quién? Bueno, por Carlos Mazuera, por Leonardo Stelling, por Julio César Camacho, por este muchachito que dio un plan esta mañana, wow, espectacular. Alex Vitex, Alex, no sé el apellido, no me recuerdo bien el apellido, porque él debutó esta mañana. Y lo felicito verdaderamente. Tremendo, tremendo presentador, tremendo líder. Alex Vitex, Lenin Johnson. Miren, y tenemos una gran batería, Isabel de Gómez. Tenemos, bueno, oye, espectacular. Líderes profesionales que ya están ganando muchos de ellos. Dígame usted cuando lo da Vicky. Wow, impresionante. O cuando lo da nuestro líder, Leder Antonio. Entonces, estamos teniendo presentadores profesionales premium. Están teniendo lo que se llama el fruto en el árbol. El fruto en el árbol. No eres tú quien estás dando la presentación. Y va a llegar entonces, va a llegar entonces el momento en que tú aprendes tanto el plan que lo das solito. Solito lo vas a dar tú. Entonces, después presentas tus planes poquito a poco allí. Así al principio no lo vas a saber casi nada, pero luego la repetición es lo que te va a dar la excelencia a ti. Entonces, pero no solamente eso, sino que tú vas a tener no solo 90 presentaciones al mes, sino que vas a tener 30 capacitaciones. Wow, esto es espectacular. Estamos hablando nosotros de una gran cantidad de sinergia en este apalancamiento que tu negocio se va a, prácticamente tu negocio se va a ir a las nubes. Si tú lo crees conveniente y lo consideras, oye esto, oye esto, y tú vas a trabajar a tiempo completo en este negocio. Entonces, si vas a trabajar a tiempo completo, utiliza este apalancamiento que nosotros te estamos ofreciendo. Y esto es totalmente gratis. Amigo, oye esto, te lo voy a decir tres veces. Totalmente gratis. Te lo vuelvo a repetir. Totalmente gratis. ¿Tú sabes cuánto te cuesta un presentador que se esté ganando 2.000 euros diario en tu conferencia? Tienes que pagarle todo, el pasaje, el avión y todas las cosas en los negocios anteriores y presentarlo con bombos y platillos. Aquí no, aquí es gratis. Gratis para ti. ¿Por qué? Porque eso es lo que está viendo nuestro líder, líder Antonio García, que a nivel de Latinoamérica nosotros llevemos lo que se llama la mancha azul de Crowd1. Y eso entonces nos va a dar a nosotros, no solo el crecimiento nuestro, el mío, el de Carlos, el de Elena, el de todos los líderes, el tuyo. Y no solamente el tuyo, sino de todas las personas que van entrando en tu organización. Porque todas las personas que van entrando en tu organización, somos una familia. Y en este grupo, en este grupo de liderazgo latinoamericano, creado hace siete meses y pocos días, empezaron cuatro personas. Por una persona soñadora, líder Antonio García. Y ahora estamos en estas salas, trayendo hasta más de 300 personas. Increíble. Y vamos a llegar a 500. Y vamos a llegar a mil. Sin duda. Yo no tengo duda. Ahora, si tú tienes duda, entonces quédate con tus dudas. Pero aquí no, yo, en el caso mío, no tengo duda. En ofrecer mis servicios, en ofrecer mi experiencia, en ofrecer esa parte corporativa de poder servirte. Porque aquí te estamos sirviendo. Y te estamos dando una apertura de ojos para que a este lenguaje de centavo, de cinco años, puedas entenderlo de tal magnitud, de tal magnitud, que tú también puedas explicarlo. Y a cada persona que tú le presentes el negocio, tú le dices, mire, apaláncate. Apaláncate. Aquí tenemos un sistema de capacitación nosotros que es súper poderoso. Un sistema de capacitación basado específicamente en el negocio Crowd1. El negocio Crowd1 no te capacita a ti para que tú crezcas en el negocio. Eso no lo vas a conseguir en Crowd1. En Crowd1 tú vas a conseguir una capacitación financiera. Porque Crowd1 quiere que nosotros seamos libres financieramente. Ah, pero por supuesto, para ser libres financieramente, nosotros tenemos que ser también unos networkers. Tenemos que saber levantar nuestro negocio. Y para poder levantar nuestro negocio, está esta hora y media. Hora y media en donde tú recibes también toda la capacitación para que tu negocio se dispare. Para que tu negocio crezca exponencialmente. Y también nosotros crecemos. Porque yo te garantizo algo a ti, amigo. Y amiga socia. Que aquí en esta sala, hay varias personas de mi negocio. De diferentes países. Y también, si tú estás solito aquí por primera vez y estás entrando en el negocio, bueno, cuando tú tengas un invitado que sea socio tuyo, tú también vas a sentirte espectacularmente bien. porque tu negocio está creciendo y tú no estás siendo mezquino en el negocio, sino que tú lo estás entregando a todas las líneas. Esto es lo que se llama micro online. Micro online en otros negocios. Claro, nosotros estamos capacitándonos todos en una línea sin mezquindad. Sin mezquindad. Porque aquí el líder es líder Antonio García. Pero, sin embargo, recuérdate que el líder Antonio García tiene muchas líneas. Claro, tiene muchas líneas. Ese cruce de líneas que significa el cross line, aquí nosotros lo traspasamos. ¿Por qué lo traspasamos? Lo traspasamos desde el punto de vista, del punto de vista colectivo, colectivo. Que todos crezcamos, que todos crezcamos, logremos nuestras libertades financieras, porque con este servicio, oigan ustedes, mis socios y mis amigos, con este servicio no te lo presenta ninguna universidad, ningún colegio. Te lo presentan la esencia pura de la persona que está teniendo éxito y te lo está presentando directamente a ti para que tú también lo tengas. Entonces, esto verdaderamente es bien importante, bien importante. Yo creo que tú lo consideres. Tienes entonces, el primer paso, tu casa. Segundo paso, un café o un restaurante. Tercer paso, un salón. Y va a llegar un momento, amigo, amiga, que ese salón te va a quedar chiquito. Te va a quedar chiquito porque te vas a convertir en el líder de tu país. Te vas a convertir en el líder de países. Te vas a convertir en un líder mundial y te vas a convertir en famoso. Te vas a convertir en famoso financieramente. Y entonces, allí, entonces, donde vas a tener esa gran responsabilidad de cumplir, de servir, de ayudar, y eso debes hacerlo desde el corazón. Entonces, casa, café, salón, 90 presentaciones presenciales, 30 capacitaciones. Allí tienes entonces tú este trabajo hecho profesionalmente con la experiencia de todos estos grandes líderes que te van a estar trabajando para tu negocio. Van a estar trabajando para tu negocio, para que tu negocio crezca y para que tú te conviertas en un líder de líderes. Así que, bueno, mis amigos, mis amigas, un placer haberte entregado este humilde trabajo de apalancamiento. Recíbelo y ha sido un placer para mí haberle servido. Que tengan muy buenas tardes y que Dios me los bendiga. Gracias.